Las 9 frutas que debes de comer y las 5 que no, si eres diabético. ¿Sabían amigos que el 11% de la población estadounidense tiene diabetes? Hola amigos y bienvenidos a Consejos Sanos. Ser diabético es un trabajo difícil, tienes que controlar lo que comes junto con una gran cantidad de ejercicio. Diabético o no, para una dieta equilibrada es importante comer frutas todos los días. Contrariamente a la creencia popular, hay algunas frutas que contienen cantidades poco saludables de azúcar, que provocan un aumento en los niveles de azúcar en la sangre. Encontrar una fruta apta para la diabetes que puede ayudar a mantener tus niveles de azúcar en sangre es un rango saludable de hacer. ¿Pero cuáles son estas frutas? Pues aquí están las mejores y las menos recomendables frutas que debes de comer si tienes diabetes. ¿Son buenos los melones? ¿Qué se puede decir de las manzanas, la piña y el plátano? Pues quédate atento para aprender todo sobre lo bueno y lo malo de los frutos en la diabetes. ¡Comencemos! Empecemos analizando las mejores frutas. Número 1. Arándanos. Los arándanos amigos son super alimentos para la diabetes. Estas diminutas frutas ácidas están llenas de vitaminas, minerales esenciales y toneladas de antioxidantes. No solo promueve la salud en general, sino que también elimina los radicales libres. Para los diabéticos a largo plazo, comer un tazón de ensalada morada que contiene arándanos, repollo y queso feta, ayuda a aumentar sensiblemente la insulina y el procesamiento de glucosa. Número 2. Los melocotones. Los melocotones amigos definen la temporada de verano. Son una adición super saludable a tu dieta diaria. Y es una maravillosa fuente de fibra, potasio, vitamina A y C. Es el manjar perfecto para diabéticos, ya que satisface los antojos de golosinas y ayuda con la pérdida de peso. Número 3. Albaricoques. El dulce sabor de los albaricoques amigos y su impresionante contenido de nutrientes, los convierte en una valiosa adición a tu dieta. Estos frutos vienen cargados de vitamina A y C, potasio, cobre y magnesio. Comer esta fruta seca o fresca ayuda en el mantenimiento de los niveles de azúcar en tu sangre, ya que su bajo índice glucémico y contenido de nutrientes ayuda a regular la diabetes. Número 4. Manzana. Comer una manzana al día amigos, puede mantener a las enfermedades lejos de ti. Para las personas diabéticas, controlar la ingesta de carbohidratos es clave. Puedes pensar que las manzanas contienen carbohidratos, pero la fibra en ellos ayuda a neutralizar este efecto y mantiene los niveles de azúcar en sangre. Excelentes noticias, ¿verdad? Número 5. Naranjas. Cuando piensas en una naranja amigos, piensas en vitaminas C y cítricos, ¿verdad? Pero eso no es todo. Las frutas cítricas como pómelo, limones y limas y las naranjas también contienen vitamina A y hierro. Los nutrientes en ellos reducen la inflamación, la posibilidad de dañar células y también protegen a tu corazón. Por otro lado, el folato y el potasio ayudan a controlar la diabetes. Un buen consejo amigos es comer estas frutas enteras en lugar de beber todo el jugo, ya que recuerda que sus beneficios y vitaminas están en que lo comas de esta manera. Número 6. El kiwi. Es una excelente opción para los diabéticos. No solo es delicioso, sino que también es rico en antioxidantes. Con el enfoque en mejorar la inmunidad en estos días, también es una excelente manera de mantener tu sistema inmunológico saludable. Esto se debe amigos a la presencia de radicales libres, que destruyen cualquier toxina presente en el cuerpo. El kiwi mantiene la célula del corazón en su mejor momento. Con un índice de glucosa de 53, es la adición perfecta a un plan de alimentación para diabéticos. Número 7. La pera. Las peras amigos pueden ser muy sabrosas y son una gran fruta para comer si tienes diabetes. Sus beneficios nutricionales realmente pueden ayudar a beneficiar tu condición. También tiene un índice glucémico bajo, por lo que no aumentará tu glucosa en sangre demasiado rápido. Siempre que tengas en cuenta sus porciones, cómela junto con otros alimentos nutritivos. Número 8. Cereza. Las cerezas amigos son más que un delicioso pastel. Cuando se toman de la manera correcta, tienen algunos beneficios para la salud. Una taza de cerezas tiene 52 calorías y aproximadamente 12 gramos de carbohidratos, lo que ayuda con la inflamación y también a dormirte profundamente. Y aunque son pequeños, están llenas de antioxidantes y un índice de glucosa bajo. ¡Excelente! ¿Verdad? Les tengo una muy buena noticia, porque hemos recopilado todos los ejercicios que veremos hoy en un solo lugar. Así que te recomiendo descargar la aplicación FitGo. Esa aplicación gratuita de ejercicios te permitirá realizar retos de 30 días, ejercitar todos los músculos de tu cuerpo, registrar y controlar tu peso y medidas. Descárgala totalmente gratis con el link que te dejo en la descripción y déjanos 5 estrellas y un buen comentario. Ahora amigos, veamos los frutos que todos los diabéticos deben evitar. Número 1. La piña. La piña se considera una de las frutas más saludables del planeta. Está repleta de vitamina C, magnesio y antioxidantes. Y aunque son una excelente manera de mantenerte saludable, lamentablemente no son noticias agradables para los diabéticos, ya que contiene una clasificación extremadamente alta en glucosa. Contienen grandes cantidades de azúcar que causan picos exponenciales de azúcar en sangre. Por eso, si aún deseas disfrutar de esta increíble fruta, asegúrate de comerla con alimentos bajos en carbohidratos. Número 2. El mango. Esta es una tropical fruta. Los mangos amigos están cargados con una variedad de alimentos esenciales, entre ellos vitaminas y minerales, lo que los convierte en un nutritivo alimento. Pero también contiene muchas calorías, azúcar y carbohidratos, que es otro factor común en el aumento de azúcar en sangre. Por eso, puedes usarlo en batidos o en rodajas. Y recuerda optar por mangos firmes en lugar de los pulposos. Número 3. La sandía. Las sandías, amigos, contienen varios beneficios para la salud y una variedad de minerales y nutrientes. Estos van desde vitamina A, B y C, hasta folato, fibra y magnesio. Además de hidratarte, están cargados con antioxidantes y contienen mucha azúcar. ¿Sabías que ingerir la sandía en grandes cantidades podría disparar los niveles de azúcar en la sangre? Así que cómela con moderación o evítala por completo. Número 4. El banano. Un plátano es una excelente opción de fruta para un desayuno en la mañana. Te ayuda a mantenerte activo durante todo el día. Aunque es saludable, amigos, para todas las personas, los diabéticos deberían evitarlo. ¿Por qué? La razón es que los plátanos contienen altos niveles de carbohidratos, azúcar y calorías. Y comerlos provoca un rápido aumento de azúcar en la sangre. Número 5. Las uvas. Las uvas son una muy buena forma de obtener algunos nutrientes como vitaminas, C, K y esenciales de fibra. Estas ayudan a simular el sistema inmunológico y son el alimento perfecto para el cerebro y hacer que tu cabello y la piel se vean más saludables. Una taza de uvas contiene alrededor de 23 gramos de azúcar, lo cual podría perjudicar a las personas de diabetes. Así que hacer estallar un par de ellos puede parecer inofensivo, pero podría causarte problemas si no te mantienes en chequeos. En conclusión, cómela con moderación para que tu salud siga constante. ¿Qué frutas, amigos, les gusta más? ¿Y cómo lidian ustedes con la diabetes? Comparte tus consejos en los comentarios. Comparte este video con tus amigos. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. Finalmente, recuerda que la vida es mejor con consejos sanos. ¡Suscríbete al canal!